¡Ay, it's so deep! ¿No veo ni una hueá? ¡Ahí está! El sol no es un lugar tranquilo Y yo no quiero ser amigo Y yo no me dejan tranquilo Y yo no quiero ser amigo Y el sol no es un lugar tranquilo El sol no es un lugar tranquilo Y la tina es más caliente que el sol Oh, sí, oh, sí, 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 sí Necesito más letra del sol Y yo no quiero ser amigo